¿Cómo medir el amperaje en corriente alterna? Lo primero que tenemos que hacer es identificar el símbolo del amperaje en corriente alterna, que es esta con esta ondita. Después hay que conectar los cables. El negro va en la terminal COM, que es de común, y el rojo tenemos dos opciones. Una que es para medir miliamperios, hasta 200 miliamperios, y la otra que es para medir hasta 20 amperios. Otro ejemplo, si quisiera medir el consumo de este cautín de 80 watts, lo primero que tendría que hacer es los cálculos para ver si mi multímetro es capaz de medir ese amperaje. Tenemos que, tenemos una potencia igual de 80 watts, un voltaje igual a 127 voltios, y nos dice que la intensidad que se mide en amperaje es igual a la potencia sobre el voltaje. Entonces tenemos 80 entre 127, tendríamos un amperaje de 0.62, intensidad igual a 0.629 amperes. Ahora tendría que cambiar este cable a este lado, porque aquí dice que mide hasta 200 miliamperios. Y 200 miliamperios sería 0.200 amperios. Y la corriente que vamos a medir es mayor. Entonces, cambiamos nuestro cable rojo al siguiente conector. Como les comenté hace rato, para medir el amperaje tiene que ser en serie. Y una opción sería cortar el cable, sacar un conductor y conectar mi multímetro en serie. Pero otra opción más fácil sería hacer un circuito como este. Que ya lo tengo aquí abierto. Esto lo conectamos a la corriente. Aquí conectamos la carga que vayamos a tener, en este caso el cautín. Y aquí conectaríamos nuestro multímetro en serie. Al igual, ponemos primero los guantes. Nuestro multímetro en escala, ahora lo ponemos en la escala de medir hasta 20 amperios. Lo conectamos en serie. Y ahora, pasamos a conectarlo. Y aquí tenemos el consumo. Ahora vamos a medir el consumo de este cargador. Movemos nuestro cable nuevamente. Para medir miliamperios. Ponemos nuestro multímetro en la escala de medir hasta 200 miliamperios. Lo conectamos. Y enchufamos a la corriente. A 1.8 miliamperios aproximadamente. Ahora vamos a ponerle una carga. Y nuestro consumo va a subir. Y lo tenemos. Si sospechamos que el aparato que vamos a medir está en corto, no vamos a conectar directamente a nuestra red eléctrica, sino que conectaríamos a nuestra lámpara de pruebas. De esta manera, lámpara de pruebas y este iría a nuestra red eléctrica. Si no sabes cómo hacer una lámpara de pruebas, te dejo un link aquí arriba, al igual en la descripción. En los siguientes videos, seguiremos aprendiendo los componentes de la electrónica, así como el uso del multímetro y otras herramientas, hasta llegar a la parte de reparación de tarjetas electrónicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!